Yo soy el paciente Pero es que de verdad estoy muy preocupado porque la verdad, o sea, yo venía y había un chingo de tráfico Y la verdad me agobio mucho cuando estoy en el tráfico, ¿cierto? Porque yo creo que el señor del taxi me iba a atracar Me estaba viendo como con cara de que algo me iba a hacer Y al lado se puso una moto El tipo que iba en la moto llevaba un casco oscuro Yo no le veía la cara, entonces También yo sentía que algo me iba a hacer Que me iba a atracar Cuando veníamos en el tráfico, el tipo venía manejando demasiada velocidad Yo también le tengo un poquito de miedo a la velocidad Entonces yo le dije que por favor le disminuyera la velocidad Y me contestó, pero me contestó muy grosero Y la verdad yo soy muy sensible a las palabras Entonces eso me dejó como un poco alterado Como que no supe qué hacer Cuando llegué y entonces yo tenía que pagarle Entonces le iba a sacar un billete demasiado grande Pero entonces yo no tenía cambio para darle al billete Él es el que va a recibir el dinero Él debería tener el cambio para regresármelo Pero entonces yo le dije que entonces me regresara el cambio Y la verdad le tengo como fobia a las monedas Porque todo el mundo las toca Están llenas de gérmenes y como son de metal Y entonces se oxidan Entonces la verdad huelen a feo No me gustan Entonces me dio muchas monedas Y yo no se las quise recibir ¡Corte! ¡Buenísimo! Perfecto Bueno y si no ponen la alarma Yo sigo hablando Tres horas Casi cinco horas ¡Corte! 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 ¡Gracias!